Hola Peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Borderlands 2 Este fin de semana, Gearbox, mediante sus códigos Shift, nos va a dar unos regalos ¿Y qué regalos son? Aquí los están viendo, skins para todos los personajes de... Sí, Borderlands 2 Por ahora están desbloqueados 3, Axton, Lame Canomancer y Zero ¿Por qué? ¿Ven ahí los otros 3 restantes lo que tienen? Pone, después del 16 de agosto se puede ver esta, después del 17 se puede ver a este Y después del 18 se puede ver a esta Sí, la sirena, el psicópata y algún ser que son los que quedan Y bueno, ¿cómo se pueden conseguir estos códigos? ¿Cómo se hacen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es simplemente ir a la página de Gearbox Software Perdonen, que es que el inglés lo tengo regular Pinchar en la imagen de aquí, pinchar en cada una de las imágenes Y nos dará unos códigos Distintos para PC, Xbox y para Playstation 3 también ¿Hace falta algo en particular? ¿Tenemos que tener algo en particular? ¿Qué requisitos hay a la hora de coger esto? Los requisitos son fáciles, es simplemente ir y registrarse en Shift Códigos de Juego Borderlands 2 Una vez registrado ya podemos poner los códigos Y es obligatorio, sí, para tener estos 6 skins Tener el DLC de Tina Chiquitina comprado Ahí digamos que está el mayor problema Está hecho para promover la compra de este último DLC Además también, ya mismo saben que también va a salir un nuevo DLC de Teke Baja, ¿verdad? Será el próximo Pero bueno, no me desvío más y ya está Lo dicho Vamos a la página de Gearbox Miramos los códigos Los introducimos mediante Shift de Borderlands 2 Y se acabó Aquí les voy a ir dejando los ejemplos Y bueno, aquí estoy en mi menú Hasta ahí bien, ¿verdad señores? Y nada, aquí pone nuevo botín Shift Visita GearboxHoffware.com Para conseguir códigos Shift de objetos especiales del juego Y es verdad Ahora que, ahora vamos a ir simplemente a la pestaña de Extras Damos a Extras, Códigos Shift Recuerden, registrarse si no están registrados Para poder introducir los códigos Aquí hay de los tres anteriores Del primero que introducí en Shift De la suerte de los Safford Y los ganado en el PaxEx De, digamos, este tiempo ya pasado Me parece ya hace un año Y nada, ahora simplemente es meter los códigos Así de fácil No tiene mucha pérdida, ¿verdad señores? Dos requisitos solo hay que cumplir Registrarse en Shift de Borderlands 2 Es como todo Dar el Messenger Dar un nombre Una contraseña Para ustedes y demás Y poco más Y tener el DLC de Tina Chiquitina Aquí me ven Sí, ya el código ha sido canjeado Y pongo y, miren Sí, es la Máscara de cero nueva Bueno, más que máscara, digamos, cabeza nueva Damos a otra vez Código Shift Volvemos a introducir el siguiente Ya tengo dos Esta vez he metido el de Axton Ahí me lo tienen Nuevo, ponen ahí Y aquí está el de Gage Y así todo el rato Así de simple, señores Ahora se dirán Ahora como... ¿Qué hacemos para que esas cabezas no salgan? Simplemente ahora el primer personaje Con el que jueguen Lo tendrá en su inventario Simplemente ahora cogen Las desbloquean Y se acabó Así de fácil No tiene ninguna historia más Aquí me ven Mago itinerante Para la Mecanomante Sí, la verdad es que sí Estos skins son muy originales y demás Y mezclados con demás coroles Con los demás colores también son muy buenos Aquí tenemos el Guerrero de la Lux Para Axton La verdad es un caballero a la antigua Unzanza Pero tampoco Muy antiguo Digamos que mezcla madera y metal Cosa rara Aquí tenemos Sí, al señor de Mordor Uy, perdonen Al necrófago sangriento Sí, cero La verdad es que sí Esta es una de las máscaras que más me gusta Y es verdaderamente original Y la última Y la última La que he podido desbloquear Hoy mismo Ha sido la Mecanomante Mago itinerante Ahí bien Tiene el símbolo de Gearbox Ahí en la cabeza Para mí por lo menos No pasa desapercibido Bueno, espero que les haya gustado Y Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos